Sergio, tu nombre mi amor, Tania, ¿cuál es la casada? Sergio, doctora grande, ¿qué profesión quisieras tener? Ingeniero, abogado y solicito a la doctora. ¡No, no, no! ¡Qué chistorera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ele, señora Roxana! ¡Cuando seas grande, te profesión te gustaría tener! Ingeniero, abogado y solicito a la doctora. Doctora. Tractora, qué bonita. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, Daniel! Juan Daniel Pum. ¡Juan Daniel! Soltero, casado, abogado, divorciado, machucado, aplastado. ¡La paga! ¡La paga! ¡La paga! ¡La paga! ¡Bompero va a ser de la paga! ¡La paga! ¡Miren, chico, ¿sá? ¡Usted lo ven bien, ah! ¡Hay seis días! Y son ustedes, todos ustedes. Quiero ir corriendo, ¿ya? ¡Sin cámara lenta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escuchen, chico, ¿sá? ¡Cuando yo cuento la voz de estrés! ¡Y llena mi siluato! ¡A tu espirri! ¡No! ¡No estoy inventando calambre! ¡Escuchen! ¡Ya! 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 Muy bien, todos canc balloons de awecioradores, Doni, ya sabamos ni siquiera lo que vamos a darㅋ volver a su dueño original, señor! ¡No! ¡Impedenlo! ¡Es recordoso! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. ¡A ver, señor! ... ¡Sajal! ¡Suscríbete! 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 ya muy corta ya muy corta vamos a dar su premio pues el invitado que ha venido nuestro amigo Sergio Nevada su premio recibe su premio hijo hay costumποιelizor plasma allá de arriba ¡Suscríbete! emotions ustedes van a ser Sebastián vamos ¡LS y vamos! a ver bus help s i el 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 ahora necesito dos mujeres valientes 2 2 2 3 5 5 6 7 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 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 17 16 16 ¿Tú qué quieres ser el único que te quede amarillo? ¡No, no! ¡No, no, no! La flecha... Ya, el amarillo tiene la... La placa, ¿verdad? La placa dice... Pie izquierdo desde el amarillo. Tú pones tu pie al fuego acá. Pones tu pie al fuego acá. Pones tu pie izquierdo acá. ¿Ya? Y así te van a enredar entre ustedes. ¿Ya? El niño o la niña que cae, que cae... Cuatro, no, no. El niño que cae... Pierde. ¿Ya? Si alcanza tiempo lo hacemos al final para hacerlo con todo. ¿Ya? ¡A ver! ¡Celera flechita! Anda, mira a dónde se va, ¿eh? ¡A la baja, vengan! ¡A ver! ¡Celera flechita! Verde, ¿quién es verde? Verde. A ver, verde dice... Mano izquierda... Es el verde, ¿vale? Cualquier verde que tú quieras... Ahí está. ¡Celera flechita! Verde. Otro verde. Nada más para el rojo. Nada más para el rojo. Sin querer, se ha movido, ¿verdad? Ahí está. Dice... ¿Quién es rojo? Rojo. Mano derecha... Es el rojo. A ver, mano derecha es el rojo. Áfrio. ¡Celera flechita! ¡Azul! ¡Azul! ¡Pie, torcido! ¡No! ¡Pie derecho, eh! ¡Pie del azul! ¡Mujer! ¡Pie derecho! ¡Ahí tiene! ¡A ver, por qué no va a estar bien! ¡Ahí va a estar bien! ¡Celera flechita! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡A ver! ¡Mano! ¡Derecha! ¿Quién es el amarillo? ¡Celera flechita! ¡Ahí está. ¡Celera flechita! ¡Azul! ¿Quién es azul? ¡Azul! ¡Azul! ¡Izquierdo! ¿Quién es azul? ¿Quién es azul? ¿Quién es izquierdo? Es el derecho. ¿Quién cambia? ¡Azul! ¡Desalth. La flechita. ¡isherna flechita! ¡Mano! ¡Fu! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡¡Amachillo! ¡Sif Prize! ¡Mano! ¡ עusärke! ¡Mano! ¡Atulio! ¡Fuera vuelta! ¡Más calentas! ¡Adias! ¡Mía pelada! ¡Qué rico! ¡Adias! ¡Mía pelada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A la voz! ¡A la voz de Dios! ¡A la voz de Dios! ¡Y todos vamos a cantar el auxilio turístico! ¡Aprimé! ¡Sí! ¡Aprimé! ¡Aprimé! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Estamos ensayando! ¡Es una prueba nada más! ¡Listo! ¡Listo! ¡Aprimé! ¡Aprimé! ¡Vamos! ¡A mi bebé, tu, tu! ¡A mi bebé, tu, tu! ¡A mi bebé, tu, tu! ¡Un peado feliz! ¡Ele está volviendo! ¡Un peado! ¡Un peado feliz!